Sí, en el día de ayer convocamos al sector económico para ya comenzar un trabajo con cada sector y llegar a algo concreto con respecto a esto. Uno de los temas que se trató fue el tema de sabores serranos, que ya estamos muy próximos a las vacaciones, y la idea es armar con todos ellos el tema de circuitos de sabores serranos, que esto abarcaría todo el mes de julio. Más precisamente la fiesta se realizaría el día 16, 17 y 18, y el día 24 tendríamos la presencia del Negro Álvarez. Pero más allá de eso, la idea es armarcar todas las vacaciones, donde cada gastronómico va a tener algo relacionado a la fiesta, al evento, y es desarrollar todo lo que es también actividades, algunos espectáculos en distintos lugares para que se genere un movimiento y un ofrecimiento para el turista. Eso fue uno de los temas centrales. El otro tema fue de tener una continuidad con esta reunión que se realizó hace 15 días aproximadamente con la Asociación Cordobés de Viajes, que le dio a armar paquetes turísticos para comercializar a través de agencias de viajes. Y bueno, este es el primer paso. Primero comenzamos con el sector gastronómico. Las semanas próximas vamos a continuar con el sector alojamiento, excursiones y artesanos y microemprendedores. Entonces, cómo para llegar ya para la segunda etapa del año, todo lo que queda de temporada baja comenzará a trabajar con los paquetes precisamente. ¿Qué asistencia hubo? ¿Invocatoria? Sí, realmente. En la segunda etapa del año, con algo conformado. Trabajar y darle un clic en todo lo que es el tema de temporada baja, primero, con el objetivo de la estacionalidad. Que bueno, este tema puntual, se trató el tema capacitación, que es un tema que todos los sectores lo sufren cada año. Entonces, bueno, es un tema como para ya hacer hincapié y en la segunda etapa del año también trabajar. ¿Hay cronograma de cursos, de talleres, de capacitación? Bueno, en realidad nosotros ahora tenemos una propuesta de FEDECOM, que es quien agrupa los centros de comercio a través del ente mixto. Todo esto se realizaría y después además tenemos otras propuestas de otras personas que capacitan y bueno, ya definiremos cuáles van a ser los cursos. Por eso ahora estamos en una etapa de consultas para ver cuáles son las necesidades de cada sector y bueno, a partir de ahí ya para el mes de agosto comenzaremos con eso.